¡Hola papu! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué gusto tenerte por acá? Hoy tenemos una nueva pistola que se llama Ley del Forajido Esta madre te sale en la temporada y en las actividades, esas actividades, wey, wey Esta madre tiene pugilista, espadachín y gancho de leche, o sea que vamos a estar utilizando mucho nuestro melee También tenemos esta cochinada que se llama Mangas Truncadas de Mecanista Estas madres pues potencian tus pistolas, ¿no? Tenía ganas de utilizar al cazador Suki otra vez, entonces con su melee chido Porque pues esta madre se me hace como que puede ser interesante, ¿no? Oh, sí, oye paps, ahora que te tengo aquí, que me estás prestando atención y que te agradezco Que me estés escuchando en estos momentos, quiero recomendarte que te suscribas papu Que me acompañes en este viaje, que es decir, que de verdad me gusta mucho jugar con todos ustedes Me gusta mucho, pues, probar cosas nuevas, ¿no? Y decirte, ¿sabes qué? Pues esta cosa está chida si la usas, si la usas, ¿verdad? Y pues si no la usas, pues no está chida Pero esta madre vive, no manches, no nos lleves para ching Este loto viene por mí, ¿en serio? Oh, tengo doble salto, güey, no manches Este güey va a salir aquí Ok Oh, changos Oye, está, está, ni siquiera la habíamos disparado Y está bien rara, es que onda Como que una estabilidad un poco, no sé cómo decir Ok Ok Uy, uy, Lutz, es que se va hacia arriba muy cabrón Ahora vamos para acá, mira Oh, muy bien, Lutz Aquí tenemos uno de amo Y aquí viene este güey Ah, se murió, no manches Me ha gustado el Sniper Dots El Izanagi, hace mucho que no lo usaba Y pues obviamente no es para PDP, pero Pues me la pelas Que no me vas a decir qué usar y no usar No sé Toma Güey Hace mucho que no lo usaba De verdad Lo he extrañado Ahora Aquí yo digo que vamos a hacer Lelezuquis Truquis Uy, qué onda Güey Oh, vienen allá Oh, changas, monos Muy bien Oye, recarga hecho la chingada ¿Por qué será? Oh No, mames Buena Ahora van a salir por aquí abajo, mira Por aquí A perro A perro Ahora vienen allá Güey, nada Ahora vienen aquí Aquí vamos a hacerlo chido Acá Ah, voy por ti papá No te creas Muy bien Lo manches Muy bien Extrañado este super Bueno, ahora Vamos a hacer Un tiro super cargado ya Con el izame Con el izame Ja, ja, ja Tú ¿Para dónde? ¿Qué hay en su jefe? Y mamaste Oh, ¿no se murió? Ah, cabrón Yo le dije ¿Qué pedo? Fíjense que está Está bien rara Así en ceros Obviamente depende de las ventajas Y de todo esto Y creo que crafteada Y las ventajas mejoradas Pues te van a ayudar mucho Aquí lo que quiero es poner Contrapeso de culata Para que no se desvíe tanto Y quizá Pues el alcance está bien Si yo pudiera elegir La verdad es que utilizaría Más esta herida Que alcance Pero Pues aquí Pues es la que nos salga Ahí Uy, que medio Quítate, teammate Bueno, a ver Aquí van a salir Sí, se hace un bebé Papas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Ja, ja No, pues este güey Y es que yo creo que ya vienen por acá atrás Mira Ok Ahora por aquí ¿A dónde se le puso este güey? Ah, chingado Aquí siguen Qué cobarde Oli Muy bien Ahora vienen por aquí Mira Muy bien Ja, ja Quizá ya no regresamos por acá Toma Ok, aquí vamos a hacer esto ¿A dónde se fue? Muy bien No manchan Está chido este pedo Oh, güey A ti Este güey ¿Tónde sale? ¡Tomen! Los dos perros Ja, ja Ahora Aquí Oh, güey Oh, no manches ¿Qué onda con esto, güey? Ya, no sé si salgan ¡GONGON! Tomi 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 ¡Oh, güey! ¡Ven! Ja, ja Ok, vamos a salir allá Ahí Toma Ja, ja Por aquí ¡WINALS! No manches Allá sale, mira Toma Ja, ja Ahora Tú Muy bien Ahora vamos a ir por aquí en medio ¡No manches! Aquí va a venir el sujeto ¡Ja, ja, ja! Ya es ahí ¡Ja, ja, ja! Ahora este idiota que me caga las bodas Muy bien Ahora tú ¡Oh, güey! ¿Qué fue? Aquí vamos a hacer esto Muy bien Ahora van a salir por acá Por aquí, mira Ahora sí Oh, neta No le di ¿Qué onda? Aquí tenemos un tiro super cargado De el insanario Y lo vamos a hacer Aquí ¡No! ¿Por qué no le di? ¿Qué onda? Ahí va eso A ver, agarremos este Pinche Quítate, quítate La victoria será tuya Aquí viene Toma, idiota ¡Toma! Y le damos a alguien de aquel lado Allá ¡Oh! Me dieron otra vez La decepcional que tengo ahorita ¡Changas! La verdad es que quería aprovechar Mis melees Y quería jugar con todo Lo que implica tener melees Con el cazador Con esta cosa Y pues tiene pugilista Los golpes finales con esta arma Generan energía cuerpo a cuerpo Infligir daño cuerpo a cuerpo Mejora brevemente el manejo de esta arma También tiene espadachín El daño de esta arma aumenta Al agarrar bajas con el arma Y bajas cuerpo a cuerpo Y al final tenemos Gancho derecho Infligir daño cuerpo a cuerpo Mejora la adquisición de objetivos Y al alcance de esta Por un breve lapso Y la verdad es que Me hubiera gustado más la pasada En la que probamos con el subfusil ¿Se acuerdan? ¡Hay que vencer! ¡Vámonos, Lutz! ¡Su mafa favorito! ¡Lutz eliza! ¡Nagia está bueno, de verdad! Ustedes con sus mamás De que... ¡Espera, pib! Sí lo tiene bien merecido ¿Dónde vas, chinga? Aquí Creo que se mató él solo Con la granada Axel Aquí van a salir Ok, y ahí va eso No Ok No sé si van a salir por acá atrás Bueno, van a salir por aquí Ahora Chingados Aquí van a salir Este va a tocar Pedazo de animal Ahora van a salir allá Toma Oh, no lo maté No manches Clarito lo vi a la cabeza Ok Ahora van a salir aquí No es un pussy Un pussy muy imbécil Cinco minutos Toma Toma Ven, papá Muy bien Ahora vienen aquí atrás ¡Mueve! Ahora, ¿quién más? Tú Perfecto Perfecto Ahora, allá Aquí Muy bien Ahora vamos por acá Por acá El enemigo tiene la ventaja sobre las zonas ¡Wey! Está cochinada ¡Qué onda! El enemigo te ha derrotado Está bien, güey Está bien Vas a venir y te mato ¿Ves? Estupido ¿Ves? ¿Vienen acá? ¿Dónde está? Ahí es el smoke ¡Defiendan las zonas! Dudes, está muy genial Esta estúpida pistola Que no manches Bueno, ahí sale ese güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Creo que soy más efectivo Con mis tiros a la cabeza Ana Que súper cargado ¿Dónde va eso? Ah, no lo vi Pero aquí quizás se le va ¡Ah, perro, güey! Aquí sale este güey ¡Muy bien! Aquí viene este güey ¡Pinchi, no! ¡Pinchi, tonto! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Está bueno Ok Ahora vamos allá Y sale este güey ¡Toma! ¡Uy! ¡Dale todo! ¡Dale todo! Ya se va a esconder ¡Pss! ¡Toma! Cuida atrás, cuida atrás ¡Ah, perro! Infeliz ¿Creen que salga allí? ¡Nani! ¡Ja, ja! Ahora vamos para acá Todavía ¡Ah, quería aprovechar mi leve Bueno, aquí! ¡Oh, quítate, güey! ¿Qué te vas a dar a ese güey? ¡Buena! ¡Qué bonito me lee! ¡Muy bien! ¡No manchan! Me gusta mucho esta cochina ¡Demonios! ¡La amo! Creo que va a ser de mis principales armas Esta temporada Está bien padre ¡Es en serio! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Pelas! ¡Pelas por dos! ¿De qué lado, Dux? ¡Una de perdida! ¡Una de perdida! ¡Cada! ¡Uy! ¡En la cabeza! ¿Vieron cuánto de daño le hizo? ¡No manches! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Está con madre! ¡Está muy lejos! ¡Pero mira como quiera! ¡Me matan! ¡Que anda! ¡No manches! Esta cochina está increíble ¡De reír el forajido papul! Te puedes salir en cualquier madre De las actividades de ahorita Yo te la recomendaría Con pugilistas, espadachín Y gancho derecho Obviamente Pero si las puedes hacer mejoradas Híjole ¿Qué te podría decir? Es que está muy buena La combinación Obviamente Pues tienes que utilizar Mucho tus melees ¿No? Dependes de utilizar Bien ese mele Pero Pues así que tú digas Muy difícil de usar La verdad Es que no Y dos gracias Muchas gracias Por acompañarme Gracias por suscribirte Gracias por sus likes Gracias por todo lo que hacen Por este canal papus Este Espero que todos Se te multipliquen Y la verdad Es que espero De verte muy pronto Cuídate mucho ¡Ay! Te amo wey Te amo un chingo Jotupin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!